Ven a regalar, Roberto Montenero, allá va, y mi choco monero mamita, con todo el sabor tropical. ¡Eh! ¡Upa! ¡Eso eres acordeón! ¡Ahí va con todo mi corazón! ¡Para los negros cubreros! ¡Mira! ¡La cumbia! ¡La cumbia que le traigo yo! ¡La cumbia que le traigo yo! ¡Pa' que la bailen todos los negros! ¡Pa' que la gocen el bailador, el bailador, el bailador, el bailador! Baila mi cumbia, baila los negros, baila mi cumbia, goza el mundo entero. Baila mi cumbia, baila los negros, goza mi cumbia, el mundo entero. ¡Oh! 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 ¡ Por favor, de Colombia, pa' que goce Ratundía, la cumbia que le traigo yo La cumbia que le traigo yo Pa' que la bailen todos los negros Pa' que la gocen el bailador El bailador, el bailador, el bailador Y baila, y baila El bailador, señores Y mueve la cara su cadera Baila mi cumbia, bailan los negros Baila mi cumbia, goza el mundo entero Baila mi cumbia, bailan los negros Goza mi cumbia El mundo entero Baila mi cumbia, bailan los negros Baila mi cumbia, goza el mundo entero Baila mi cumbia, bailan los negros Goza mi cumbia El mundo entero Goza mi cumbia, bailan los negros Baila mi cumbia, bailan los negros